Bueno, yo creo que esta es una gran iniciativa de la discusión de este Summit Transpacífico. Naturalmente nosotros, como somos sobre todo atlánticos, pero también Colombia, tiene un rol importante en unir el Atlántico y el Pacífico en la América del Sur. Como ustedes saben, nuestro gran énfasis ha sido siempre en la unidad de Sudamérica y creemos que con iniciativas como UNASUR, como el Consejo de Defensa Sudamericana, donde la cooperación con el ministro Pinzón ha sido siempre excelente, pero como representante de un país del Atlántico me siento muy honrado de participar y de ver que se desea escuchar la voz también de los países atlánticos en esta discusión del Pacífico. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.